Saludos seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy vamos a hablar de riego. ¿Cuánta agua debería yo aplicar en el suelo a nuestras plantas? En este caso de tomate. Hay unas cosas que dice la teoría y otras cosas que podemos ver en la realidad. Para responder a la pregunta de cuánta agua debo regar, debo considerar primero el sitio que voy a regar. Por lo tanto te tengo una pregunta seguidor. ¿Dónde tienes tus tomates o dónde los piensas tener? ¿En una maceta? ¿En tu jardín? ¿En un patio? ¿O en una finca? Por favor deja la respuesta en los comentarios que nos interesa saber mucho tu opinión. Muy bien. ¿Cómo saber cuánta agua regar? Primero debemos considerar que si tenemos una maceta, el agua que está contenida en la maceta y el agua es el agua que ocupará todo el suelo de la maceta. Entonces si es una maceta pequeña, imaginemos una maceta de 10 centímetros de profundidad o 15 centímetros de profundidad por 40, entonces ese es el suelo que yo debo humectar. Humectar. Y ojo con la palabra que estoy utilizando. Humectar. Yo no debo mojar. Yo necesito que el suelo esté humectado. Porque cuando hablamos de mojar, entendemos más bien que hay exceso de agua. Yo necesito, no necesito que hayan excesos. Lo que necesito es que el suelo esté humectado. 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 Ya que cuando el suelo está humectado, permite que los nutrientes desde el suelo hacia la planta se muevan. Muy bien. Ahora, si yo tengo un suelo en mi jardín o en una finca, hay unas diferencias muy grandes. Si yo tengo un suelo en mi jardín, es probable que se encuentre cemento o bloque cerca de la planta. Es probable que cerca de la planta haya materiales producto de la construcción. Eso es importante tenerlo en cuenta porque pueden ser sitios en donde el agua, cuando empieza a moverse desde la parte de arriba hacia abajo, se puedan acumular. Es bueno tener claro eso. Es posible eso. Pero si no es el caso, se cumplirá algo muy simple, la que es en la finca. Usted debe humedecer el suelo, pero el agua va a moverse desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, el agua que está movilizándose hasta que no humecte lo suficiente, no va a seguir moviéndose. Ese concepto, esa velocidad con la que se mueve el agua, se conoce como conductividad hidráulica. Entonces, en la medida en que se mueva el agua más rápido o más lento, la conductividad hidráulica será mayor o menor. Te invito a que pienses lo siguiente. Si la conductividad hidráulica es más rápida o más lenta, ¿qué se deberá? ¿Será que se debe a las plantas? ¿Será que se debe al mismo suelo? ¿Qué crees tú? Te pido que, por favor, lo dejes en los comentarios. ¿Qué crees que opinas acerca de eso? Y si quieres que hablemos un poco más acerca de eso, de conductividad hidráulica y los factores que hacen que se mueva más rápido o más lento. Pero bueno, entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa es que esté el suelo húmedo. Entonces, humectado. En este sentido, yo estaré regando hasta que note que el suelo se humedece lo suficiente. El suelo se humedecerá y se irá moviendo. Ese movimiento, como ya dijimos, su velocidad es conductividad hidráulica, pero ese movimiento, esa área que se va moviendo se llama frente húmedo. El frente húmedo es por donde se está moviendo todo lo que se está humectando. Entonces, cuando ya se humecte lo suficiente, ya llegará un punto el suelo que está saturado. Quiere decir, saturado de agua. Desde ese momento en adelante, la cantidad de agua que yo necesito, no será lo mismo que al inicio. Porque cuando el suelo no está humectado, yo necesito que se humecte y que llegue a puntos de saturación. El punto de saturación es donde ya el suelo no recibe más agua y entonces las cantidades de agua pueden variar en ese momento. Si necesitas que hablemos más acerca de esto, por favor, déjanos en los comentarios. Entonces, en definitiva, uno no puede responder de manera general cuánta agua uno debe regar en el suelo. Pero lo que sí uno puede hacer es verificar que el suelo en el momento de riego esté humectado. Y cuando decimos humectado, que yo lo tome, yo tome el suelo y cuando lo apriete, no chorree agua, sino que se sienta humectado, se sienta húmedo. Esa es una forma de medirlo. Hay formas más especializadas y podemos seguir hablando de ellas. Muchas gracias por tu atención. Ruego a Dios siempre que te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta luego. Hasta luego.